Bien pues como a nosotros nos está empezando a gustar esto de visitar hoteles de 5 estrellas Estamos en uno de ellos Y ya lo tengo a la vista Pero mientras tanto les saludo a ustedes, ¿cómo están? Hola Fer, buenas tardes, May, buenas tardes Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, gracias Prestos y dispuestos a advertir la información Bueno, pues ahora sí, ahí estamos en la zona hotelera En la avenida Colombo, pues con el Paseo del Montejo, la P60 La cruce Bonito lugar Bonito lugar que va a tener ya ahorita mucho más movimiento Con la apertura Una plaza con hoteles también va haciendo que nuestra ciudad se embellezca Y esa de noche, qué linda está Esa panora Gracias Está bien, vale Bueno, pues a ver qué nos ha sucedido en las últimas horas Claro que sí, empezamos con estas notas locales del martes 20 de marzo Y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán, Carlos Sobrino Argaez Anunció este día el formal ingreso de Francisco Torres Rivas al Comité Directivo Municipal de Mérida Como el nuevo presidente de este instituto político en sustitución de Jorge Esquivel Millet Quien se separa del cargo debido a que en días recientes se sumó a la planilla de candidatos a regidores por Mérida de este partido Al efectuar el anuncio en el Salón de Gobernadores de la Casa del Pueblo Sobrino Argaez dijo que la incorporación de Francisco Torres al Comité Directivo Municipal Viene a sumar capacidades y fortalezas dentro del partido tricolor Para renovar energías e inyectarle un nuevo dinamismo de trabajo Y para que el desarrollo de Yucatán se siga consolidando en materia económica, servicios, turismo y desarrollo Resulta fundamental garantizar la sustentabilidad del medio ambiente Con una estrategia integral que involucre a todos los sectores Destacó el presidente del PRI a la gubernatura de El precandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero En una reunión, representantes del sector ambiental de la entidad Platicaron con el exlegislador federal sobre acciones trascendentales para la conservación ambiental de la entidad Como la regulación de los tiraderos, la reforestación, evitar la contaminación Y la creación de una enciclopedia ambiental yucantenense El director general de Canal CAP, Protección del Mundo, AC Organización que tiene como objetivo la recuperación y mejoramiento de las áreas verdes Indicó que existen proyectos muy importantes en el Estado Solo se tienen que fortalecer Y en Yucatán la profesionalización del cuerpo docente es importante Así que 384 maestras y maestros de inglés cuentan con cuatro certificaciones internacionales Lo cual da garantía de la calidad en la enseñanza El conocimiento con el que cuenta el profesorado yucateco del ramo Es útil para ser transmitido a quienes cursan la educación básica El nuevo modelo educativo ha propuesto que el aprendizaje de esta lengua sea obligatorio A partir del 2018 y la capacidad con la que cuenta el gremio Aumenta la posibilidad de que esta premisa se vuelva una realidad Y más de 1.300 estudiantes de diversas facultades y preparatorias Pertenecientes a la nueva federación universitaria de la UAD Redescubrieron la zona arqueológica de Chichen Itza Maravillándose con la riqueza del lugar Con el apoyo del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia Los jóvenes realizaron un recorrido Y conocieron cada uno de los edificios arquitectónicos Que se encuentran en dicha ciudad maya El presidente de la nueva federación universitaria Rodrigo Rosado Barrueta señaló que este tipo de actividades Les permite acercarse a sus raíces e identidad Así como conocer el patrimonio que dejaron los antiguos habitantes de esta tierra A través de sus impresionantes construcciones Y aunque para este martes se pronostican temperaturas de muy calurosos a extremadamente calurosas La influencia de un nuevo frente frío, el número 38 Favorecerá precipitaciones de diversa intensidad en la región Así como evento de norte en la costa Informa la Comisión Nacional del Agua De acuerdo con los pronósticos para este martes Se anticipan registros máximos de 37 a 41 grados Celsius en Yucatán Sin embargo, durante la noche del martes Se espera que el sistema frontal 38 se aproxime a las costas de la región Y favorezca de lluvias a chubascos en la porción oriente, oriente y sur de Yucatán Así las notas locales, Fer, vamos contigo Gracias, bueno, pues vamos a recorrer algunos de los pasillos de estos maravillosos hoteles Estamos en la planta alta de uno de ellos, en la terraza Y mientras tanto, conocemos por mail el acontecer nacional e internacional Así es, y en notas nacionales La Secretaría de Turismo presentó en Nueva York Una campaña destinada para las 30 millones de personas Que tienen origen nacional, que viven en Estados Unidos El objetivo es que ese segmento de la población estadounidense No solo visite a sus familiares Sino también conozcan o redescubran a México El titular de Sectur, Enrique de la Madrid Destacó que la campaña pretende mejorar el crecimiento De 12% de turismo proveniente de la Unión Americana Registrada en el 2017 Especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM Advierten que la pandemia de sarampión Que se registra en Italia Podría afectar a la brevedad a México Indican que este riesgo se genera principalmente Por el movimiento de personas que hay entre ambas naciones Sin embargo, destacan que no se registran casos De ese virus originario del país desde 1996 De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud En los últimos 22 años Un total de 176 personas Han sido contagiadas por esta enfermedad en el extranjero Y han sido o han traído el virus a el país Y por tal motivo Llama a la población a vacunarse Para evitar la propagación de esta enfermedad El Instituto Nacional Electoral Investiga si el gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón Utilizó recursos del gobierno de Nuevo León Para financiar el acopio de firmas En busca de la candidatura independiente a la presidencia En una de sus indagatorias El INE sigue el destino De por lo menos 23 millones de pesos Que habrían sido desviados mediante La triangulación de cuentas de particulares Y empresas que simulaban servicios Y en temas internacionales El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy Quien se encuentra bajo arresto Declara sobre el presunto financiamiento Ilegal de su campaña en el 2007 Según medios franceses La comparecencia de Sarkozy Podría prolongarse 48 horas Antes de ser presentado ante un juez Para ser inculpado El procedimiento judicial Tiene origen en un documento revelado En el 2012 En el que se informaba Que el dictador libio Mahomar Gaddafi Financió la campaña De Sarkozy Y un saldo de dos estudiantes heridos Dejó un tiroteo En la secundaria de Great Meals En Maryland Según informó este martes El condado de escuelas públicas De St. Mary El atacante murió Luego de enfrentarse Con un policía Que custodiaba el plantel Informó el sheriff del condado Timothy Cameron Pues hoy martes 20 de marzo Si está el mundo Pues parece que la locura Es un mal contagioso Esos casos en Estados Unidos Están a la hora del día Por aquí ya tuvimos uno En Monterrey Caray, no sé cuál será El chip o el cable Que se les desconecta A estos jóvenes Bueno, pues El radar alternativo Hoy martes 20 de marzo Se titula Guerra de chistes Como en el programa de televisión Tiempo de campañas Grises Como cada martes El ínclito Miguel II Hernández Madero Reflexiona En lo profundo De su ser Desde la barca De Caronte Y nos dice El periodo de silencio Está por concluir Y con ello Y con ello habrá una guerra De discursos Promesas Y ataques Como forma De las campañas Federales Estatales Y municipales Sin importar Sin importar el color De la camiseta Que se porte O las siglas Que representan No hablemos De ideologías Porque ya vimos Que eso es algo Que desconocen Los políticos Bisoños Del momento Púberes La clase política Yucateca Se empezó A mover Casi desde que Terminó el proceso Electoral De 2015 Que fueron Las elecciones Intermedias Del sexenio Pero sin tomar En cuenta Los factores Que los llevaron A las dolorosas Derrotas 39 municipales Y varias Diputaciones Estatales Entre otras Recordemos Que durante Todo el sexenio De Rolando Zapata El PRI No ha administrado A la mayoría De los yucatecos Pues si bien Gobierna En la mayoría De los municipios Estos representan Menos del 50% De los habitantes De la entidad Según cifras Del INE Y veremos Como siempre Como nombres Ya conocidos Realizarán Acciones ciudadanas Pero evidentemente Proselitistas Para su causa El esquema Es el mismo Los colaboradores Harán La labor Hormiga Invitarán Se comprometerán Y pondrán Y pondrán De su tiempo Para dejar Todo listo Y luego Llegará El sujeto En cuestión Autoinvestido De una Aureola Que lo hace Sentirse Divino Y ajeno A las clases Populares Su caminar Su caminar Es rápido Marcando La sonrisa Cuando se trata De que le tomen La foto Pero Que luego Desaparece Cuando se han Dejado Las cámaras Y se aleja El ciudadano Que le sirvió Para la pose Publicitaria Sea niño Anciana Hombre o mujer Y hasta Pues Aquellos Que pueden estar Con un día Acá Y el otro Allá Lo importante Es el instante Para el objetivo Lamentablemente Esto es Cíclico Y la mayor Parte de las veces La gente Se olvida De las promesas Incumplidas Y las sonrisas Falsas Quizá esperando Que alguna vez Si habrá Alguien Que les cumpla La historia Ha marcado Que en muy contadas Ocasiones Ya han surgido Auténticos Representantes Populares Comprometidos Con la sociedad Serás tú Panchito Pon entre paréntesis El escribidor Para las elecciones De este 2018 Tanto en el ámbito Local como federal Será muy difícil Tener un panorama Diferente Todo parece Indicar que Tendremos candidatos De nombres Y actuar Ya conocidos Pero no precisamente Por su magnífico Desempeño Así es que Cataplum Dejen de soñar Tanto el PRI Como el PAN Suelen Tener similitudes Ocurre lo mismo Y parece que La única diferencia Es el cambio De color De la camiseta Con problemas Internos Y aspirantes Grises Quienes más Que proponer Se basarán En los errores Que cometa El otro partido O el sujeto Que dizque Abanderado Para enarbolarlo Así claro Para enarbolarlo Como bandera Aunque suena Cacofonía Y canalizar En su beneficio El descontento Ciudadano Pero esta vez Los blanquiazules Tienen en contra Del deslucido Desempeño De la administración Que fue recuperada Del efímero Paso del PRI En el Palacio Municipal O sea Renano Mauricio Por lo demás A poco más De cuatro meses De las elecciones Menos Abril Mayo Junio Unos cuantos días De julio Los ciudadanos No tienen mucho De donde escoger Únicamente deben De esperar A no convertirse En comparsas Comparsas De aprendices De brujos Imitaciones De políticos Y líderes Simuladores Dispuestos Al cambio De camiseta Y a prometer Lo que sea Con tal De seguir viviendo Del presupuesto Pagado Por nuestros impuestos Y viene entonces El colofón Creo que no hay mucho Que agregar A lo escrito Por el de la barca Infernal Simplemente Advertir Que esta contienda Pasó De bipartidista A tripartita Con la inclusión Pues aquí le llama Amablemente Del huachinango San Felipeño De Joaquín Díaz Que para no variar No rebasa la estatura De los otros dos Empero Recogió Un morralito Con el 10% De la intención Del voto De un fulano Totalmente desconocido De apellido Castro Quien loco De contento Como el jibarito Aceptó ya no ser El suspirante Por la gubernatura Cederle los bártulos A Joaquín Díaz Mena Quien también Enfilosuna Ve hacia La morena Y no precisamente La del Tepeyac Y pues Este primero de abril Que está a la vuelta De la esquina Todos Todos Empezarán de cero Y el que tenga Más saliva Tragará más pinole En esta guerra De chistes ¿Empezarán de cero Todos? Pero son chistecitos ¿Que se empezarán A hacerlo? Empezarán de cero Ah, de cero No No empiezan de cero Uno Creo que lo comentábamos Sin saber Que este iba A hacer el editorial Acerca de Lo que va A representar Morena Ya con un personaje Fuerte Dentro de la política Yucateca Ya como un De buena fama Hasta cierto punto Ya como una tercera opción Pero Volvemos A lo mismo De Las filosofías Un partido De Ultraderecha De Conducta Conservadora De Católica En En muchos momentos Te vas A un partido En donde Es pro Aborto En donde Es pro Unión Entre Homosexuales Entonces No era realmente Tu filosofía Y es muy cierto Lo que dice Al final del editor Realmente Las personas Que vemos En donde ya Está puesto En la mesa A estos Candidatos Solamente Están buscando Ese hueso A como Usted A como Sea O O Dividir Si no Fue De su gusto Claro Si no fue De su gusto Este Como se Repartieron Los pastelitos Dentro de su mismo Este Partido Originario Pues dicen Ah no No fue así como yo Quería O por la cola Que yo estoy haciendo O por todo el trabajo Que yo estoy haciendo Pues Ahí les va Su Su Pero Pero No sé Generas Generas otra cosa O sea No te vas No te vas Con la persona Que toda la vida Has criticado No te vas Con la persona Que siempre Ha sido tu enemigo No te vas Con la persona A la que no le crees Que hasta ayer Era tu adversario Exacto Exacto Y más en una filosofía Tú no puedes ser Una buena persona Y luego convertirte De la noche a la mañana En mala nada más Porque pues Cambiaron tus creencias Exacto Que no cambian De la noche a la mañana No cambian De la noche a la mañana Y aparte de todo También entender Que solamente Hay un candidato A gobernador Que solamente hay Un candidato A presidencia Que por más Que los miles O millones de personas Que quieran serlo Pues siempre Solamente va a salir Uno Por partido Sí, por partido Pero a lo que yo voy Es de que Lógicamente Van a haber Más de tres Más de cuatro O más de veinte Personas En que se pueden Poner la camiseta Y decir Ay, es que se le ha puesto Era mío No vamos a llegar A ningún lugar Si siguen esos Y esa es un Es una cosa Que se está Dando entre los jóvenes Que no van a saber Ni Cuáles son los ideales De nada O sea A qué bases Van a estarle apostando Los jóvenes Están destanteados Así como los que De alguna manera Seguíamos las corrientes Políticas Pues ahora los chavos Van a estar todavía Más destanteados Aunque aún así Les invitamos A que salgan a votar Quieren aquellas cosas Que les redunden En beneficios Y placeres inmediatos Aquello de que hay que Trabajar largos años Para luego cosechar Como que no va con ellos Que hicieran resultados Para pronto Yo creo que no van De cero Porque algunos Incluso Pudieran ir Con números negativos Menos uno Menos dos Menos tres Así como hay quien Tiene Por su proyección Algunos puntos A su favor Por lo que ha sido Por lo que ha hecho También por lo que han hecho Algunos parten De números negativos Y no parten de cero Porque lógicamente Ya vino Una pre-campaña Lógicamente Ya hay todo Un conocimiento Como ciudadanos De quienes son Estos candidatos Antes de la pre-campaña Ya fueron Más o menos Secretarías O alcaldes O diputados X Pero también A mí me da miedo Porque a partir de ahorita Ya el ciudadano Es el que tiene La pluma En la mano Para ir poniendo Palomita O tachita O sea Este es un momento En donde realmente Tenemos que estar Visualizando Escuchando Cada una de las propuestas Diciendo Bueno Esto Cómo lo puede hacer posible Que no vengan Y te Y te digan Cositas bonitas Al oído Y tú lo creas Es un momento También de mucha Responsabilidad Ciudadana Para poder ejercer Un voto A mucha conciencia Pues las fichas Ya están todas En el tablero Corresponde A los ciudadanos Movernas Como así les parezca Y a los candidatos Pues pronto Les corresponderá Presentar sus propuestas Sus proyectos de trabajo Y el destino Se estará sellando El próximo 1 de julio Cuando todos Acudamos a las urnas A cumplir con nuestro Derecho Y obligación De votar Bien pues Hasta pronto Está muy bonito Aquí no quisieron Los candidatos Pero Pues que sí Ya es hora Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias 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 a ustedes 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 Gracias a ustedes